Vamos a hablar de Costa Mar. No te lo puedes perder. Llega el segundo cierrapuertas de la mejor agencia de viajes de Sudamérica, Costa Mar Travel. Este 26, 27 y 28 de abril encuentra las mejores ofertas en paquetes exclusivos en todas las tiendas a nivel nacional de Costa Mar Travel y págalos hasta en 12 cuotas sin intereses. Viaja a Buenos Aires y paga en cuotas desde 64 dólares. Este paquete exclusivo incluye boleto y devuelta, traslado desde el aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto, alojamiento, desayunos y un city tour. Si piensas en viajar, piensa en Costa Mar y llama o escribe al WhatsApp 616-7777 para mayor información. Gracias por ver el video.